El municipio de Montería completa este lunes 24 casos confirmados de COVID-19. De ese total, 11 ya están recuperados y uno fallecido, según datos de la Secretaría de Salud Municipal. Es decir, una letalidad del 4.35%. De acuerdo con Montería, ¿cómo vamos? En la ciudad, el 78.57% de los casos positivos de COVID-19, 11 reciben atención en casa y 3 se encuentran en unidad de cuidados intensivos u hospitales. Es decir, el 21.43% de los casos. De acuerdo al tipo de contagio, 9 de los casos reportados, es decir, el 39.13%, se encuentran en estudio, mientras que el 60.87%, es decir, 14 casos, fueron por contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus. Del total de casos confirmados de contagios en Montería, 12 son mujeres, el 52.17% y 11 son hombres, el 47.83%. Los rangos de edades con mayor número de casos son de 50 a 59 años, de 40 a 49 años, de 20 a 29 años y de 0 a 9 años.